Música 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 y nos vamos a ir a la monastía y es el barco es un barco y es el barco y es el barco de 20 metros y en el barco de la monastía Este es un lugar increíble, en el bosque, 9 kilómetros, hasta ahora, y después de 5 kilómetros. Este es el municipio, y este es el bosque, y el bosque, y el bosque. Voy a ir al interior. Si se nota, no hay una casa, solo con el bosque. Así que les pierdanos, antes de ir a la guerra. Gracias por ver el video. 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 Gracias.